Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo escanear documentos en iPhone, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer, bueno, usando la aplicación de notas, abre la aplicación de notas en tu iPhone y pulsa el icono de la cámara y selecciona la opción Scanner Documentos. Coloca el documento frente a la cámara y captura la imagen. Ajusta los bordes si es necesario y guarda el escaneo. Esta es una forma de poderlo realizar. Número 2. Usando Adobe Scan. Descarga e instala la aplicación Adobe Scan en tu iPhone. Abre la aplicación y regístrate o inicia sesión en tu cuenta de Adobe. Toca el botón de escanear y dirígite la cámara hacia el documento. Adobe Scan detectará automáticamente el texto y los bordes del documento. Y bueno chicos, pues siguiendo estos pasos seguro vas a lograr poder escanear los documentos desde tu iPhone sin ningún problema. Espero les haya ayudado este video. Si les ha gustado pueden dejarlo ya saben aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.